El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, presentó una carta firmada por el líder opositor Edmundo González Urrutia en la que acepta la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de validar la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. En una transmisión televisada, Rodríguez aseguró que representantes del gobierno de Maduro fueron contactados por interlocutores de Urrutia, quien manifestaba su deseo de abandonar el país tras emitirse una orden de captura en su contra. Rodríguez detalló que González Urrutia solicitó salvoconductos para dirigirse al aeropuerto desde donde partió a España en un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas. En ese país, el líder opositor habría solicitado asilo político. El presidente de la Asamblea Nacional de la Asamblea Nacional de la Asamblea Nacional de la Asamblea Nacional de Estados Unidos. El chavista subrayó que el documento fue firmado de manera voluntaria y que no existió ninguna presión o coerción hacia el dirigente de la oposición. Según Rodríguez, no hubo situaciones que pudieran hacer sentir a González Urrutia violentado en ningún momento del proceso. Sin embargo, el abanderado de la oposición venezolana desmintió en sus redes sociales esa versión. El régimen pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza. El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delsi Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que referendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Asimismo, el abogado de González Urrutia, José Vicente Aro, había negado anteriormente los rumores sobre la firma de cualquier documento en el que su representado reconociera a Maduro como presidente electo. Aro desmintió tales afirmaciones que habían circulado en redes sociales y algunos medios de comunicación.